Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser súper simple, gracias. Desde ahora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor video y los veo pronto, abren la campana. ¡Nos vemos! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacala chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Keen & Castle. Y vamos a continuar con nuestro antiguo capítulo, que acá tengo varios que hemos logrado. Este lo voy a borrar porque ese fue uno de los primeros. Y tenemos tres y voy a mantenerme con el mejor, o sea, esto fue ya sea la misma hora prácticamente. Entonces voy a dejar, fíjese que este prácticamente es lo mismo, así que no me conviene tampoco tener dos. Y voy a entrar a él, que es como el que tengo por ahora, que estábamos avanzando en el episodio anterior. Y nosotros quedamos en esto, o sea, que era más que todo sacar más madera y sacar más piedra para producir más. Ahora, claramente yo no me acuerdo tanto porque fue en el último, o sea, fue en el último episodio, ¿no? Tenemos capacidad, así que tengo que retomar y un poco acordarme de lo que estábamos haciendo. La idea era, me acuerdo perfecto que la idea era poder abastecer lo más rápido posible nuestra ciudad de piedra, ¿ok? Y de ingresos que eso ya lo tenemos, pero dentro de esto necesitamos poner el bakery, que este es la taberna, ¿ok? El bakery no lo he puesto. Que aquí se take with a caracol and turn into a bread store. Entonces, el bakery no te pide, no te da como un rango, por decirlo así, de donde tienes que ponerlo, así que lo voy a poner aquí. Y lo que hace es, take with a caracol and turn into bread store the bread until it sit. Entonces, saca comida de este sitio, y por decirlo de alguna forma sencilla y simple, sin como que meternos en trasfondo, guarda la comida para luego ser utilizada, ¿ok? Eso es como lo que hace esto. Ahora, yo voy a poner aquí otro granero porque probablemente me convenga poner un granero ahí. Creo que es como lo más lógico. Y acá tenemos, fíjense, un montón de madera que hemos sacado. No estamos nada mal de madera, así que estamos bien. Lo importante es completar esto. ¿Qué dice esto? Provide localization access to food and caracol. Entonces, esto también es muy importante porque, por ejemplo, mi idea, por lo menos, por ahora no, pero mi idea es poner más casas acá. Entonces, esto lo que hace, el mercado lo que hace es, te da acceso a... Más rápido, por decirlo así, a comprar o a buscar comida. Entonces, lo voy a dejar ahí como algo importante. Entonces, tengo casas, tengo las wells, tengo... Entonces, tendría que poner estas cosas, que en realidad son las cosas que me están pidiendo en este momento. Entonces, si aquí por lo menos me gustaría, como yo pienso construir casas hacia allá. Me encantaría ponerlo al medio. Tal vez... Si lo pongo acá, voy a llegar ahí, fíjense. Entonces, tendría que ponerlo como por acá para que le llegue a todos algo así. Y esto es bastante caro, la verdad que voy a tener que empezar a cobrar un poco más de impuesto. Les voy a dejar pasar un rato el tiempo. Se me están quemando dos edificios, o tres edificios ya, ni siquiera dos. Ahora tenemos el hospital. Y no lo voy a poner ahí, lo voy a poner acá. Aquí, aquí. Aquí, el hospital. Entonces, con esto, yo creo que voy a esperar un rato a que se termine de construir, porque... Al final, no me conviene seguir construyendo. Tengo suficiente madera como para moverme y construir todo. Y tengo gente... Tengo un montón de capacidad de gente, así que no me va a causar tampoco tantos problemas. Ahora, dejé este espacio vacío porque... Esta es la taberna, pero dejé ese espacio vacío para poner esto. El... El... Town Square, ¿ok? Y la iglesia me pide muchísimo. Así que voy a esperar a que terminen, pero aún no terminen. Bueno, igual se ha apagado el fuego, así que no hay problema. El impuesto tengo que cobrar un poco más, porque... Piquemos una casa acá. Estas van a ser mis casas, así que no... No voy a cambiar de casa por ahora, no me interesa. La verdad que no... Me da lo mismo. Estas casas están... Están todas para adelante, ¿no? Fue un poco raro porque no tienen entrada, fíjense. O tal vez la entrada está al otro lado. Sí, la entrada está al otro lado. La entrada está ahí, fíjense. Pero bueno, pueden entrar, así que tal vez. Lo que me preocupa... Un poco. Y claro, la felicidad igual no ha aumentado todavía. Ya prácticamente voy a tener la iglesia. Y fíjense el espacio que tiene la iglesia. Entonces eso me dice cuánto es el radio que va a abarcar. Es bastante amplio, la verdad. Y voy a ponerla acá también, porque... Como voy a querer construir hacia acá abajo, aunque tengo piedras... Aunque tengo piedras... La idea es que cubra todo, así que eso. Entonces... Supongo que van a estar más felices ahora que tienen eso. No tengo trabajadores. Tengo comida, tengo todo, o sea. Yo creo que lo único que no tengo... A no width available to make... Farms. Esto es como lo único que no construí, no porque no quise, la verdad. Entonces, tal vez... Debería... Pensar en construir. No quise construir eso, porque dije... No, para qué. Como... Tengo muy poco espacio fértil, la verdad. Voy a construirlo acá, yo creo. Bien lejos. Y una ahí. Entonces, ese es el hospital. Pues me voy a reservar un poco, porque ya tengo prácticamente todo. Así que voy a... Poner el centro de la ciudad ahí. Y ya... Esto de acá es... Son murallas y ese tema. Que me gustaría. Me cobran 15 por cada muralla, así que... De estas. Así que probablemente voy a querer mejorar un poco mi defensa, yo creo. Porque no tengo defensa alguna. ¿Ok? Por ahora no tengo ninguna defensa. Y... Necesito. Lo estoy cubriendo acá con 1, 2, 3, 4, 5. Y después voy a tener que cubrir... Esta zona. Probablemente no creo que ponga murallas, porque no creo que ponga murallas. Voy a poner más que todo... Esto. Son... Y allá se está quemando todo. Necesito que llegue más gente, la verdad. Seguimos nuevamente la misma casa que construí. No puedo creerlo. La misma casa. Si llueve deberían apagarse, ¿no? Deberían apagarse los fuegos. Los incendios. Ven. Ven. Y ahí... Los campos. Fíjense la cantidad De material que tengo Es demasiado material Tal vez Voy a poner algo pequeño A ver, lo voy a demoler Porque creo que lo voy a poner acá Tengo mucho material ahí Que no ha sido recogido Esa iglesia se está haciendo Ya se construyeron esas cosas Así que voy a poner Seguridad En todos estos Eso solamente va a proteger esta área Yo creo que con eso estoy bastante bien Yo creo Son bastantes Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Dos, tres, cuatro, cinco A ver Tres, cuatro, cinco, seis, siete Tengo Sí, está bien Yo creo que con eso estoy súper bien Entonces quiero ver si ya funciona Si ya funciona Fíjense que le puse ahí al costado Y empezó automáticamente a funcionar Lo ideal es eso Lo ideal es poner como que la granja al costado O sea que Que hueá Se me quemaron Se me quemaron Esos de ahí Oye Entonces acá hay un par de cosas Que no he construido Es el Blacksmith y el Manson Entonces debería pensar en eso también Y el Blacksmith Que probablemente sea buen término ponerlo acá Yo creo Y ahora Un poco a esperar Yo creo No tengo gente Entonces tengo 96 personas De las cuales son 96 O sea no hay No hay mayor Tengo muy poca comida Fíjense Este invierno va a ser un poco duro Ahora me parece un poco extraño Porque yo debería construir más casas acá Algo así Estas esas casas Que me van a dar más gente No tengo gente ahí Así que van a tener que construir Tengo muy poca comida De hecho Y me parece extraño Porque De hecho Construí más comida O sea Construí más sitios de comida Por decirlo de alguna forma Y aún así Mi abastecimiento Es bastante poco Bastante poco Inusual Bastante inusual Me parece inusual O sea Es como que Raro Esto está vacío Prácticamente Así que voy a tener que Las casas que ya voy a poner Van a llegar Tengo cero comida Eso es lo que tengo Cero comida Tengo nada Menos uno Me dice Fíjense Ah Fíjense ahí Llevan las cosas ahí Para luego Llevársela Que locura Mira Fíjense Fíjense Ahí sí Empecé a producir comida Y este sitio No tiene una persona Solamente Los voy a esperar A que terminen Porque Están ocupando materiales En este momento Mientras que Mientras que Van construyendo Ya las casas Aunque sea Están mejorando Bastante Esas casas No tienen acceso A Caracolas Voy a Adelantar el tiempo Entonces Viene un dragón Fíjense La cantidad De Flechas Que le llegaron Por lo menos Allá Mientras que venía Ahora Aquí tengo que Construir Claramente Más protección Probablemente Murallas Pueda construirlas Por acá Aquí Probablemente Eso sea como lo mejor Voy a esperar A que terminen De construir Todo Porque No sacamos Nada Todavía Viendo Y aquí Van a gastar Ese producto Con las casas Que va a pasar Va a empezar A llegar gente Si la felicidad Está dentro Del margen La gente Se va a quedar Si la felicidad No está dentro De ese margen La gente No se va a quedar Y se va a ir Pero Siendo sincero Yo creo que Mi felicidad Está igual Bastante bien No está tan mal Tampoco No digamos que Estoy como que En la 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 mierda Así que Supongo que Dentro de lo que tengo Está bastante bien Fíjense que Ahí produjo Bastante más comida Con eso Ahora Mucha gente Tiene hambre Así que Igual es importante Saber que Claramente Necesitamos La comida Pero tal vez La eficiencia Debería ser mejor O sea Yo digo Digo No Esta agua Debería ser Mucho mejor Aquí por ejemplo Le están echando agua Para pagar Y ahí sale Harta comida Fíjense la cantidad De comida que sale O sea Entonces Estoy dentro Estoy dentro Yo creo que De la cantidad De comida Que necesito Dentro O sea Dentro Ahí como que Entre no Y entre sí Ok Así que Voy a Voy a Voy a mejorar Eso inmediatamente Porque necesito Con urgencia No quedarme Sin comida Porque al final Eso me va Afectar A largo plazo Tengo acá Tengo acá Un espacio Donde está lleno De lugares Donde yo puedo Poner comida Pero No sé No sé por qué No sé por qué No me deja Poner más De esta mierda Si te pide Uno solamente Fíjense Ahí está Ya Ya Y ahora Y ahora sí Va a quedar La cagada Porque el raid Puede venir De cualquier lado Donde viene Viene acá Ya Ese es un problema Mayor Porque nunca O sea No había terminado De construir Por decir así Las defensas Así que Voy a tener Que pensar Inmediatamente En construir Defensas No sé Si se alcance Tampoco Porque Es muy Muy corto El plazo Que tengo Como para Como para Poder construir Esas defensas Y ya Ya llegaron Dos barcos Así que Hubo difícil Van a entrar Y van a destruirme Todo lo que puedan Destruirme Eso es lo que van a hacer Entonces Es una mierda Wow Vieron casi todo Entonces Voy a ver Si es que El reparador Repara Estas cosas O no Entraron Y se fueron O sea Eso fue lo que hicieron No los pude detener Claramente No Este tipo Debería Pero está vacío Deberían Deberían Poder Reparar Weón Este tipo Pero no tiene gente Tampoco tiene gente O sea En serio La capacidad De gente Que tengo Es bastante O sea Pero no Pero no han llegado No han llegado Más Se han Se han ido Se han ido No más Y no Y aquí Creo que Como lo más Fácil Tal vez Es Ver Que hay más Espacio verde La verdad Porque No lo sé Aquí yo veo Espacio verde Pero no Fíjense que igual Hay bastante espacio Con eso Deberíamos Estar mejor De comida De ahí se cayó Un edificio Ahora me gustaría Tener gente Que trabaje En esto O sea Y ver si este tipo Hace su trabajo Realmente ¿No? Me dice Repara estructuras Dañadas Que tengo Varias Y quiero ver Si es así O sea Yo debería En realidad No debería Construir de nuevo Él debería Venir y reparar Las estructuras Eso es lo que Yo entiendo O sea Ahí tengo 30 Trabajadores Que me están Aportando Pareciera Que no lo repara O sea Fíjense Se quedó ahí Y ya no reparó Nada O sea Probablemente Sea mejor Construir las casas De nuevo O sea Si voy a quedarme Sin capacidad Y si Abarcar menos No más Pero ahí no es Es que yo lo que quería Era como Más que todo Construir granjas Eso era lo que yo quería Entonces ya tengo 67 Pero entonces Probablemente Sea mejor Pensar en Adelantarme En construir Más casas La verdad Algo por el estilo Creo yo Con esa cantidad De casas Yo creo Que estoy bien Esto No llega A abarcar Eso Esto si abarca Eso Así que está Todo bien Esto también Abarca Eso Y eso también Abarca Eso Lo que me faltaría Aquí Más que todo Sería Esto Un Wheel Que Debería Ah Fíjense No lo abarca No me sirve De nada Bueno Aquí yo tengo Bastante espacio Pero Este abarca Ahí Ok Y este Debería abarcar Acá Más o menos Así Entonces tengo Cero comida Igual mi producción Es mayor Ahora Así que Debería Producir Mayor comida Obviamente Fíjense La cantidad De comida Que acabo De sacar De ahí No tengo Nada De piedra La cantidad De piedra Que tengo Es nada Absolutamente Nada Igual la gente Está un poquito Preocupada Por la comida Siento que Debería Y fíjense Aquí O sea Se demolió Eso También Y eso Es Fiera Que nos Está Que nos Está Cagando Porque al final No tenemos Fiera Ahí Claro Es Algo No Muy bueno La verdad No puedo Bajar Bajar la producción De piedra Porque si bajo La producción De piedra Automáticamente Me voy a ir En menos Cuando digo Cuando digo En menos Me refiero A que Claro Va a bajar Obviamente La cantidad De piedra Que estoy Produciendo Por año Y que Debería De ser Inteligente Y no No perder Eso Porque La piedra También Es un Gran Beneficio Dice Que Producen Bastante Las caracolas No Cuatro Building Caracol Maker Seis Y la comida Igual Ha aumentado Bastante No es Que haya Bajado Para nada Ha aumentado Bastante Quiero ver La felicidad Porque Pareciera Que está Aumentando O sea Ya como Tenemos Más reservas De comida Claramente Hay más Espacio Ahora Si me voy A irme Por las Caracolas De acá No Las necesito Urgente Así que Chicos Yo creo Que eso Va a ser Por el día De hoy La verdad Que no Estamos Nada mal Hemos Extendido Bastante El reino Pero Pero Necesitamos Continuar Expandiendo Porque Al final Si lo llevamos Al caso Nos van a volver A atacar Así que Me gustaría Tal vez Poner Más murallas De todo Así que Si ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Bajo el video Compartan El canal Y aprieten La campana Para arriba Cuídense Hola chicos Como están El día De hoy Aquí En Chacalén Vamos a ver Un nuevo episodio De King En Castle Y Vamos a Continuar Con Nuestro Antiguo Capítulo Que acá Tengo Varios Que Hemos Logrado Este Lo voy A borrar Porque Ese Fue Uno De Los Primeros Y Tenemos Tres Y Voy A Mantenerme Con El Mejor O sea Esto Fue Ya sea La misma Ahora Prácticamente Entonces Voy a Dejar Fíjese Que Este Prácticamente Es lo Mismo Así Que No Me Conviene Tampoco Tener Dos Y Voy A Entrar A El Que Es Como El Que Tengo Por Ahora Que Estábamos Avanzando En El Episodio Anterior Y Nosotros Quedamos En Esto O sea Que Era Más Que Todo Sacar Más Madera Y Sacar Más Piedra Para Producir Más Ahora Claramente Yo No Me Acuerdo Tanto Porque Fue En El Último Episodio Tenemos Capacidad Así Que Tengo Que Retomar Y Un Poco Acordarme Lo Que Estábamos Haciendo La Idea Era Me Me Acordi Perfecto Que La Idea Era Poder Abastecer Lo Más Rápido Posible Nuestra Ciudad De Piedra Ok Y De Ingresos Que Eso Ya Lo Tenemos Pero Dentro De Esto Necesitamos Poner El Bakery Que Este La Taberna Ok El Bakery No Lo He Puesto Que Aquí Se Take With Caracol And Turn Into Bread Store Into Bread El Bakery No Te Pide No Te Da Como Un Rango Por Decirlo Así De Donde Tienes Que Ponerlo Así Que Lo Vas Poner Aquí Y Lo Que Hace Es Take Wheat And Caracol And Turn Into Bread Store The Bread Until It Se Entonces Saca Comida De Este Sitio Y Por Decirlo De Alguna Forma Sencilla Y Simple Sin Como Que Meternos En Trasfondo Guarda La Comida Para Luego Ser Utilizada Ok Eso Es Como Lo Que Hace Ahora Yo Voy A Poner Aquí Otro Granero Porque Probablemente Me Convenga Poner Un Granero Ahí Creo Que Es Como Lo Más Lógico Y Acá Tenemos Fíjense Un Montón De Madera Que Hemos Sacado Que No Estamos Nada Mal De Madera Así Que Estamos Bien Lo Importante Es Completar Esto Provide Localization As As To En Caracol Entonces Esto También Es Muy Importante Porque Por Ejemplo Mi Idea Por Lo Menos Por Ahora No Pero Mi Idea Es Poner Más Casas Acá Entonces Esto Lo Que Hace El Mercado Lo Que Hace Es Te Da Acceso A Más Rápido Por Decir Así A Comprar O A Buscar Comida Lo Voy A dejar Ahí Como Lo Importante Entonces Tengo Casas Tengo Las Wells Tengo Tendría Que Poner Estas Cosas Que En Realidad Son Las Cosas Que Me Están Pidiendo En Este Momento Es Porque La Felicidad La Felicidad A 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 Si Aquí Por lo Menos Me Gustaría Como Como Yo Pienso Construir Casas Hacia Allá Me Encantaría Ponerlo Al Medio Tal Vez Si lo Pongo Acá Voy A Llegar Ahí Fíjense Entonces Tendría Que Ponerlo Como Por Acá Para Que Le Llegue A Todos Algo Así Y Esto Es Bastante Caro La Verdad Que Voy a Tener Que Empezar A Cobrar Un Poco Más De Impuesto Les Voy a Dejar Pasar Un Rato El Tiempo Me Están Quemando Dos Edificios O Tres Edificios Ya Ni Si Quera Dos Ahora Tenemos El Hospital Y No Lo Voy A Poner Ahí Lo Voy A Acá Aquí 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 El Hospital Entonces Con Esto Yo Creo Que Voy A Esperar Un Rato Que Se Termine Construir Porque Al Final No Me Conviene Seguir Construyendo Tengo Suficiente Madera Como Para Mover Me Construir Todo Y Tengo Gente Tengo Un Montón De Capacidad De Gente Así Que No Me Va A Causar Tampoco Tanto Problemas Ahora Deje Este Espacio Vacío Porque Esta La Taberna Pero Deje Ese Espacio Vacío Para Poner Esto El El Town Square Aquí El Deje El Voy a Esperar A Que Termine Aún No Termine Bueno Igual Se Apagó El Fuego Así Que No Hay Problemas El Impuesto Tengo Que Cobrar Un Poco Más Porque Una Casa Acá Van A Ser Mis Casas Así Que No No Voy a Cambiar De Casa Por Ahora No No Me Interesa La Verdad Que No Me Da Lo Mismo Estas Casas Están Todas Para Adelante No Fue Un Poco Raro Porque No Tienen Entradas Fíjense O Tal Vez La Entrada Está Al Otro Lado Si Entra Hasta Ahí Fíjense Pero Bueno Pueden Entrar Así Queda Lo Que Me Preocupa Un Poco Y Claro La Felicidad Igual No Ha Aumentado Todavía Ya Prácticamente Pude A Tener La Iglesia Y Fíjense El El Espacio Que Tiene La Iglesia Entonces Eso Me Dice Cuanto Es El Radio Que Va A Abarcar Es Bastante Amplio La Verdad Y Voy a Ponerla Acá También Porque Como voy a Querer Construir Hacia Abajo Aunque Tengo Piedras La idea Es que Cubra Todo Así Que Eso Entonces Supongo Que Van A Estar Más Felices Ahora Que Tienen Eso No Tengo Trabajadores Tengo Comida Tengo Todo O sea Yo Creo Que Lo Único Que No Tengo No With Available To Make Farms Esto Es Como Lo Único Que No Construí No Porque No Quise La Verdad Entonces Tal Vez Debería Pensar En Construir No Quise Construir Eso Porque Dije No Pa Que Tengo Muy Poco Espacio Fértil La Verdad Voy A Construir Acá Yo Creo Bien Lejos Y Una Ahí Entonces Ese es El Hospital Pues Me voy A Reservar Un Poco Porque Ya Tengo Prácticamente Todo Así Que Voy A Poner El Centro De La Ciudad Ahí Y Y Ya Esto Acá Es Son Murallas Y Ese Tema Que Me Gustaría Me Cobran 15 Por Cada Muralla Así Que De Estas Así Que Probablemente Voy A Querer Mejorar Un Poco Mi Defensa Yo Creo Porque No Tengo Defensa Alguna Ok Por Ahora No Tengo Ninguna Defensa Y Necesito Lo Estoy Cubriendo Acá Con 1 2 3 4 5 Y Después Voy a Tener Que Cubrir Esta Zona Probablemente No Creo Que Ponga Murallas Porque No Creo Que Ponga Murallas Voy A Poner Más Que Todo Esto Y Allá Se Está Quemando Todo Necesito Que Llegue Más Gente La Verdad Seguimos Nuevamente La Misma Casa Que Construí No Puedo Creerlo La Misma Casa Si Llueve Deberían Apagarse ¿No? Deberían Apagarse Los Fuegos Vamos Los Incendios Ven Y Ahí Los Campos Fíjense La Cantidad De Material Que Tengo Bueno Es Demasiado Material Tal Vez Poner Algo Pequeño Ahí A ver Lo voy A demoler Porque Quiero Que Lo Va A Poner Acá Tengo Mucho Material Ahí Que Que No Se Recogido Así que Eso se Está Haciendo Ya se Construyeron Esas Cosas Así que Voy a Poner Seguridad En En Todos Estos Eso Solamente Va Proteger Esta Area Yo creo Que con Eso Estoy Bastante Bien Yo creo Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dos Tres Cuatro Cinco A ver Tres Cuatro Cinco Seis Al Costado Y Empezó Automáticamente A Funcionar Lo Ideal Es Eso Lo Ideal Es Poner Como Que La Granja Al Costado O Sea Que Que We Se Me Quemaron Se Me Quemaron Esos Ahí Oye Entonces Acá Hay un Par De Cosas Que No He Construido Que Es El Blacksmith Y El Manson Debería Pensar En Eso También Y El Blacksmith Que Probablemente Sea Buen Termino Ponerlo Acá Yo Creo Y Ahora Un Poco A Esperar Yo Pero No No Tengo No Tengo Gente Ahí Tengo 96 Personas De Las Cuales Son 96 O sea No Hay No Hay Mayor Tengo Muy Muy Poca Comida Fíjese Este Invierno Va A Ser Un Poco Duro Ahora Me Parece Un Poco Extraño Porque Yo Debería Poder Construir Más Casas Acá Algo Así Estás Esas Casas Que Me Van A Dar Más Gente No Tengo Gente Ahí Y Van A Tener Que Construir Tengo Muy Poca Comida De E Me Parece Extraño Porque De He Construir Más Comidas Construir Más Sitios De Comidas Por Decirlo De Alguna Forma Y Aún Así Mi Abastecimiento Es Bastante Poco Bastante Poco Inusual Bastante Inusual Me Parece Inusual O sea Es Como Que Raro Esto Esto Está Vacío Prácticamente Así que Las Casas Que Ya Voy A Poner Van A Llegar Tengo Cero Comida Eso Es lo Que Tengo Cero Comida Tengo Nada Menos Uno Me Dice Fíjense Ah Fíjense Ahí Lleva Las Cosas Ahí Para Luego Llevársela Que locura Mira Fíjense Fíjense Ahí Ahí Si Empecé A Crucir Comida Y Este Sitio No Tiene Una Persona Solamente Los Voy A Esperar A Que Terminen Porque Están Ocupando Materiales En Este Momento Mientras Que Mientras Que Van Construyendo Ya Las Casas Aunque Sea Están Mejorando Bastante Esas Casas No Tienen Acceso A Caracolas Voy A Adelantar El Tiempo Entonces Viene Un Dragón Fíjense La Cantidad De Flechas Que Le Llegaron Por Lo Menos Allá Mientras Que Venía Ahora Aquí Tengo Que Construir Claramente Más Protección Probablemente Murallas Pueda Construirlas Por Acá Aquí Probablemente Eso sea Como Lo Mejor Voy A Esperar A Que Terminen De Construir Todo Porque No Sacamos Nada Todavía Viendo Y Aquí Van A Gastar Ese Producto Con Con Las Casas Que Va Pasar Va Empezar A Llegar Gente Si La Felicidad Está Dentro Del Margen La Gente Se Va A Quedar Ok Si La Felicidad No Está Dentro De Ese Margen La Gente No Se Va A Quedar Y Se Va A Ir Pero Siendo Sincero Yo Creo Que Mi Felicidad Está Igual Bastante Bien No Está Tan Mal Tampoco No Digamos Que Soy Como Que La 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 Mierda Así Que Supongo Que Dentro De Lo Que Tengo Está Bastante Bien Fíjense Que Ahí Produjo Bastante Más Comida Con Eso Ahora Mucha Gente Tiene Hambre Así Que Igual Es Importante Saber Que Claramente Necesitamos La Comida Pero Tal Vez La Eficiencia Debería Ser Mejor O O Yo Digo Digo No Esto Debería Ser Mucho Mejor Aquí Por Ejemplo Le Están Echando Agua Para Pagar Y Ahí Sale Harta Comida Fíjense La Cantidad Comida Que Sale O Entonces Estoy Estoy dentro Estoy dentro Yo creo que De la cantidad De comida Que necesito Dentro O sea Dentro Ahí como que Entre no Y entre sí Ok Así que Voy a Voy a Mejorar Eso Inmediatamente Porque Necesito Con Urgencia No Quedarme Sin Comida Porque Al final Eso Me va Afectar A largo Plazo Tengo 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 acá Un espacio Donde Está Lleno De Lugares Donde Yo Puedo Poner Comida Pero Sé Por qué No me Deja Poner Más De Esta Mierda Si Te Pide Uno Solamente Fíjense Ahí está Ya Y ahora Si va a Quedar La Cagada Porque El Raid Puede Venir De Cualquier Lado Donde Viene Viene Acá Ya Ese Es Un Problema Mayor Porque Nunca O sea No había Terminado De Construir Por decir Así Las Defensas Así Que Pude Tener Que Pensar Inmediatamente En Construir Defensas No Se Se Alcance Tampoco Porque Es Muy Muy Corto El Plazo Que Tengo Como Para Como Para Poder Construir Esas Defensas Y Ya Llegaron Dos Barcos Así Que Fue Difícil Van A Entrar Y Van A Destruir Me Todo Lo Que Puedan Destruir Me Eso Lo Que Van Hacer Una Mierda Wow Vieron Casi Todo Voy A Ver Si Es Que El Reparador Repara Estas Cosas O No Entraron Y Se Fueron O No No Los Pude Detener Claramente No Este Tipo Debería Pero Está Vacío Deberían Poder Reparar Este Tipo Pero No Tiene Tampoco Tiene Gente O S En serio La capacidad De Gente Que Tengo Es Bastante Pero Pero No Han Llegado Más Se Han Ido Se Han Ido No Y No Y Aquí Creo Que Como Lo Más Fácil Tal Vez Es Ver Es Que Hay Más Espacio Verde La Verdad Porque No Lo Sé Aquí Yo veo Espacio Verde Pero No Fíjense Que Igual Hay Bastante Espacio Con Eso Deberíamos Estar Mejor De Comida De Ahí Se Cayó Un Edificio Ahora Me Gustaría Tener Gente Que Trabaje En Esto Y Ver Si Este Tipo Hace Su Trabajo Realmente Me Dice Repara Estructuras Dañadas Que Tengo Varias Y Quiero Ver Si Es Así Yo Debería En Realidad No Debería Construir De Nuevo De Debería Venir Y Reparar Las Estructuras Eso Es Lo Que Yo Entiendo Ahí Tengo Treinta Trabajadores Que Me Están Aportando Pareciera Que No Lo Repara O sea Fíjense Se Quedó Ahí Y Ya No Reparo Nada O sea Probablemente Era Mejor Construir Las Casas De Nuevo Si Voy A Quedarme Sin Capacidad Y Si Abarcar Menos Nomás Eh Pero Ahí No Es Es Que Yo Lo Que Quería Era Como Más Más Que Todo Construir Granjas Eso Era Lo Que Yo Quería Entonces Ya Tengo 67 Pero Entonces Probablemente Sea Mejor Pensar En Adelantarme En Construir Más Casas La Verdad Algo Por el Estilo Creo Yo Eh Con Esa Cantiga Casas Yo Creo Que Estoy Bien Esto No Llega A Abarcar Eso Esto Si Abarca Eso Así Que Está Todo Bien Esto También Abarca Eso Y Esto También Abarca Eso Lo Que Me Faltaría Aquí Más Que Todo Sería Esto Un Wealth Eh Debería Fíjense No Lo Abarca No No Sirve De Nada Bueno Aquí Yo Tengo Bastante Espacio Pero Este Abarca Ahí Ok Y Este Debería Abarcar Acá Más O Menos Así Entonces Tengo Cero Comida Igual Mi Producción Es Mayor Ahora Así Que Debería Producir Mayor Comida Obviamente Fíjense La cantidad De comida Que Acabo De Sacar De Ahí No Tengo Nada De piedra La cantidad De piedra Que Tengo Es Nada Absolutamente Nada Igual La gente Está Un Poquito Preocupada Por La comida Siento Siento Que Debería Y Fíjense Aquí O sea Se Demolió Eso También Y Eso Es Fiera Que Nos Está Que Nos Está Cagando Porque Al final No Tenemos Fiera Ahí Claro Es Algo No Muy Bueno La Verdad No No Puedo Bajar La Producción De piedra Porque Si bajo La Producción De piedra Automáticamente Me voy A ir En Menos Cuando Digo Menos Me refiero A que Claro Va a Bajar Obviamente La cantidad De piedra Que estoy Produciendo Por Año Debería De ser Inteligente Y No Perder Eso Porque La piedra También Es Un Gran Beneficio Dice Que Producen Bastante Las Caracolas No 4 Build En Caracol Maker 6 Y La Comida Igual Ha Aumentado Bastante No Es Que Haya Bajado Para Nada Ha Aumentado Quiero ver La Felicidad Porque Pareciera Que Está Aumentando O sea Ya Como Tenemos Más Reservas De Comida Claramente Hay Más Espacio Ahora Si Me Voy A Irme Por Las Caracolas De Acá No Las Necesito Urgente Así Que Chicos Yo Creo Que Eso Va Ser Por El Día Hoy La Ver Que No Estamos Nada Mal Hemos Extendido Bastante El Reino Pero Pero Necesitamos Continuar Expandiendo Porque Al Final Si Lo Llevamos Al Caso Nos Van A Volver A Atacar Así Que Me Gostaría Tal Vez Poner Más Murallas De Todo Así Que Ya Saben Suscríbanse Dejen Like Comenten Bajo El Video Compartan El Canal Y Apreten La Campana Arriba Cuídense